La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de República Dominicana denunció que los atracos acolmados constituyen la principal amenaza para ese sector. Rentería Montero nos presenta los detalles. Los colmaderos se han convertido en blanco de la delincuencia común. Así fue como lo denunció el presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana. La principal fuente de atracos en la República Dominicana, los colmados. O sea, nosotros ponemos parte de los muertos que hablaba ahorita. Nosotros somos el sector que está más vulnerable porque está en el barrio con las puertas abiertas donde puede fácilmente llegar los delincuentes. Aunque el gremio dijo no manejar estadísticas, sostuvo que los casos de asaltos y muertes de comerciantes del sector detallista en el año son numerosos. Se debe poner más policía en la calle ahora que estamos en Navidad, que se debe ampliar los patrullajes. Tanto de policía como de militares para preservar vida. Al conmemorarse el día del detallista, el presidente de Confe Comercio resaltó la estabilidad en el abastecimiento y precios de los productos, con lo que coincidió el ministro de Agricultura. Se puede decir que hay estabilidad de precios. De que la gente no tenga recursos para comprarlo es otra cosa. Tenemos todos los canales de comercialización y los inventarios en almacén de alimentos disponibles para que no falte absolutamente nada en estas fiestas de fin de año. Aquí hay arroz por un tubo, aquí hay pollo por un tubo, aquí hay puerco por un tubo, aquí hay de todo. En el acto se abogó por una alianza estratégica entre el sector agropecuario y detallista. Rentería Montero, CDN.